Lo más grave es que el amor a mí es un amor robado. Estaba destinado a los demás, ellos lo necesitaban para vivir, para crecer, y yo lo he desviado. Y así mi amor causa sufrimiento, así el amor de los hombres hacia sí mismos crea miseria, todas las miserias humanas, todos los dolores humanos.